El ladrón no contó con suerte, dos hechos jugaron en su contra. Uno que el dueño de la bicicleta que quiso hurtar esperó que lo hiciera y encendió la alarma comunitaria del barrio Parnaso. Además, la falla que presentó la cadena de la bicicleta le impidió al ladrón huir de la escena. El ofendido narró así a enlace noticias lo sucedido. Me encontraba aquí en la casa del barrio Parnaso y un muchacho me hurtó la bicicleta y gracias a la colaboración de la policía le pudimos dar captura al joven. Y la comunidad también, para que el señor taxista que me trajo también le doy muchas gracias porque me colaboró también. Ante la reacción de la comunidad, las autoridades de policía acudieron de inmediato al lugar e impidieron que el sujeto fuera golpeado y procedieron a su captura. Encontraba yo sentado en la casa y yo me di cuenta que más o menos tenía como ganas de... y yo lo dejé que actuara y apenas me robó la cicla, yo me pegué a la alarma de la comunidad y lo cual la policía me colaboró a coger la cicla. Este es el momento en el que el capturado es conducido a una estación de policía en esta patrulla que llegó de forma oportuna al sitio de los hechos. El tipo era uno moreno, como de estatura uno 70, venía mal vestido y por lo cual fue la sospecha mía que tenía ganas de hurtarme la bicicleta. El ofendido una vez recuperada su bicicleta se dirigió a formular la respectiva denuncia para que el capturado sea judicializado y se evite así y que se deje en libertad.